¡Apójenlo! ¿Quién lo apoya? ¡Vamos! ¡Apaque! ¡Abawon! ¡Apaque! ¡Abajo! ¡Apaque! ¡Vocos, mocos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Imagre! Organice la detensa ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Desplaza el derecho! ¡De cabeza! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Qué buena presión, Pedro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Quién es...! ¡Mujeres, Güell! ¡Mujeres! ¡¿Quién es...! ¡Derecha! 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 ¡Extierra! ¡Extierra! ¡B Mex Google... ¡Vamos, cácer! ¡b sed! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Várcala, várcala! ¡Rubá, várcala! ¡Várcala! ¡Ya pasó el canto! ¡No! ¡Vanquero, vanquero, vanquero! ¡Vamos, vanquero! ¡Vamos, izquierda! ¡Vamos, izquierda! ¡Corra, corra, corra! ¡Vamos, vamos, vaquero! ¡Tío, tío, tío! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Calmados, calmados! Háganle, háganle cáncer, por aquí ¡Bien, gordo! ¡Bien, bueno, bueno,space! ¡Vuciones! ¡Vacero! ¡Bien, bien, bien, Alex! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fiestas! ¡Echa! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahora, orejas! ¡Orejas! ¡Organiceme una! ¡Orejas! ¡Orejas, organizes! ¡Vamos! Ahí lo trajo. Ahí lo trajo. ¡Bien! ¡Mucho mejor! Creo que era futbolista. ¡Javi! 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 ¡Vamositos! ¡Javi! 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 ¿No lo trajeron? ¿Sí? ¿Ya lo que no lo trajeron? ¡Javi! 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 ¿Dónde cayó? ¡Felicidio, Chaqueo! ¡Altina saqueó rápido! ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Incición, acción! ¡Se engaño, acción! ¡Vasan, pasan! ¡Peñas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alex más rápido! ¡Duro, Ray! ¡Dos pedidos, fíjala! Arroyo ¡Vamos, hindú! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Muchas ciudades! ¡Entramón! ¡Diran! ¡Diran! ¡Cuatro! 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 ¡D齊ocho! ¡Gracias! 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 ¡Espérense! 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 ¡Se fue ahora si! ¡Gracias! 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 ¡Apollo, apoyo! Dime. ¡Pase! ¿Cómo oye? ¿Ya comí? No... Obvio sí. Es que no. ¡Números! La U trajo dos paquetes. ¡Oh! ¡Vamos, chicos! ¡Ciérralo, cíérralo, cíérralo! ¡Pase! ¡Listias! ¡Téngalo ahí, Juanilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, trabajadores! ¡Gracias! ¡Presión! ¡Gracias! 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 ¡Espaiuda, vakeros! ¡Gracias! 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 ¡Fárrate! ¡Fárrate orejas! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Apollo! ¡Lucho! ¡Alex! 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 ¡Fuens mapas! ¡Alex! ¡Spaced! ¡Bien! ¡Water! ¡Fuens mapas! ¡Te posiciona! ¡Asia organice! ¡Fuens mapas! ¡M représentere! ¡Fuens mapas! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho, Lucho! Lo levanta, por eso es que no se están llevando, se me están llevando los brazos, apretense más y no empuje, manténgalo y sáquenlo con los pies. ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ve la mitad! ¡Ve la mitad! ¡Gortos, llegan! ¡Bien, bache, bien! ¡Ve la mitad! 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 ¡ ¡Vamos, hindúes! ¡Rai Chu! ¡Rai Chu! ¡No! ¡Alejate más de Seba! ¡Alejate más de Seba! ¡Es que el centro está pegado! ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Cuando atacamos! ¡Nuestro! ¡Ahorita que se leen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, atrás hindú! ¡Vaquero más cerrado! ¡Atención! ¡Vaquero! ¡Vaquero! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, vaquero! ¡Presión! ¡Presión! Déjame ya reviso que... Ya me acosté ahí... O sea no está tan bien... No, así está... Pero es un poquito... O sea... ¿Sabes qué? Espérame yo... Si quiero que lo cambie... ¡Olé! Estos manes son re quincones, ¿no? ¡Cabo de man! Este señor está bien... Quedó perfecto... Voy a llevar el techo... ¡Vamos! Me he quedado... Me he quedado... Me he quedado... ¡Ah, se dice la crema de la galleta! ¡Ah, sí! ¿Qué trajiste? ¿Barbecue no trajiste? ¿Barbecue? Sí... ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo comatra en la mano! ¡Ven fuerte,on quека, espera... ¡Ah, qué buena...! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¡Muchito! ¡Vamos! ¡Cuando hagan el sorteo! Se cuidó, es que la mardiada... ¿Hm? ¡Jajaja! ¡Mira, Jan! Ven, ven, mira. Lo que te digo es que tienes que aprender. Párate y miras. O sea, párate detrás mío. ¿Sí ves? Porque la jugada está ahí quieta. Entonces tú sacas, si ves la línea acá... Entonces sacas un poquito la de esta. ¡Toyo! 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 No sé lo que tienes que hacer veniendo. ¡Ya, suelta, suelta! Pero ya sabes... Pero digamos que estos no se veían tan la línea. ¡Dime! Estos no hacían ver la línea tan bien. Echabanlo. ¡Y la anuda! ¡Que derecha, derecha! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Woo stand! ¡Lindo, lindo! Mucho bien, sin claro. ¡Aquitado! ¡Está quitado! ¡Bien, bien, bien! ¡Vaquero, apoya, vaquero! Eso es de antes. ¡Izquierda! ¡Vamos! ¡Viva, otraLls! ¡Viva, otraLls! ¡Viva, otraLls! ¡공ido! Pero arriba hay mucho más... Me dijo, ¿cómo venga? Vengase! Cero piscinazo, hermano. Mi cátedra o salta. Yo voy a parar para eso. No. Yo creo que las comidas La idea es terminar y comenzar juntos, pero... 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 ¡Bien, Diego! ¡Azul atrás! ¡Azul atrás! ¡Gol! 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 ¡Gol Esa es un buen partido, porque fue parejo. ¡Bien, pollo! ¡Vale, pollo! ¡Vale! Con dos amarillas. Hubo una que le... ¿El amor o el amor? ¡Sí! ¡Hugo! 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 Trae amarillas No, no lo maneja Pero ¿por qué? ¡No entiendo! ¡Hugo! ¡Pero porque! ¡No entiendo! ¡Hugo! que tiene que salir de al rato marito usted no puede hacer rato yo casi lo puse pero es que no puede ser justo que me tengo que salir siempre ese es tu lío para que se atraviesan las líneas para que se vayan acercando para pasar rapa ese es tu lío y ya saben que tiene que estar rata yo solo en el espacio para correr yo solo en el espacio para correr con el espacio vaya pasarak ¿qué va a pasar? es una ventaja que pasa así que pasa así de hecho van atrás 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 ¡Gracias! ¿Tienes el estado? ¡Vamos, Camisita! ¿Vas a encontrar? Sí, trae. ...de... 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 ¡Vamos, Camisita! ¡Papi! ¡Claro! ¡Papi! ¡Claro! ¿Puedo recortarlo, vea? ¡Claro! ¡Claro! ¡También bueno, también está listado! ¿Claro si lo hicieron primero? ¡Claro, cuí, te amo! ¡Eh, muy buenas! ¡Vamos, Camisita! ¡Vamos, Camisita! ¡Vamos, Camisita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camisita! ¡Vamos! ¡Vamos, Camisita! ¡Papara la negra! ¡Vamos, Camisita! ¡De cimita, Caracol! ¡De cimitation! ¡Aquí abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Le té водita! ¡Vamos! 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 Geceme, conoce... ¿Está bien preparando? ¿Ya lo hicieron? Ajá. Voy al luchado. ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Funciona, Pobre! ¡No, la cam! ¡No, la cam! ¡Tráis eso! Tú me da la cámara. ¡Dónde está, Pobre! ¡Aquí estoy! ¡Por! ¡Casi se está! ¡Pobre la llamar a Pobre, no me va a entrar a Pobre. ¡Cuidado, Pobre! ¡Pobre, Pobre, Pobre! ¡Pobre! ¡Pobre, Pobre! No voy a escuchar, no tuve que quitarle el video. No voy a escuchar. ¡Vamos! ¡Facaroso! ¡No, grande elérico! ¡Facaroso! 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 ¿Por qué la gente no viene a Hunter ? ¿Qué no viene a Hunter ? Atrás, córrenme. 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 ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Reposición, Hernando! ¡Reposición! ¡Dale! 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 Necesito un billete de mil. ¿O no? Píjale a su compañero que le cambie el billete. Esos dos de cinco. Porque están gay. ¡Dego! 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 ¡Dale! ¡Bolcillos de otra traseña! ¡No! ¡Chuta! Usted no terminó un partido así. ¿Quién luchó por ahí? Ajá. ¿Y sabes qué es lo más divertido? ¡Tui! 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 ¿Tui? ¿Sabes quién nos va a tener que pagar la pizza el miércoles? ¡Lucas! ¿Por qué? No. Porque le dije, revisamos el video. Y si la acción que usted dijo que él fue de su segundo, le hizo usted pagarla. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! Vienen atacando a los de varias veces! ¡No! 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 No, 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 no. Chau. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero le repetí como mil veces. Después le cobraste. ¿Sí? Listo, la persona que tiene que pasar fue cuenta. Cóbrelo, va a decir que mi Rude es súper bobo y que no lo puede usar. Bueno. ¡Dale, Javi! ¡Vamos, entramos! ¡Vamos, entramos! ¡Vamos! 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 Oye! ¿Me pasó el correo? Yo se lo pedí. Yo le pedí. ¡Vamos! Lola. Lola. Con el celular que me da cacho. Disculpa, mi Rueda. ¿Qué pasa si se llama? Si no me pagan, no puedo hacer nada. Lola. 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 ¡Vamos! Sergio Quiroga, Sergio Quiroga, Sergio Quiroga, el maricatu y la aguita, ¿dónde se fue su hermano? ¿Y el hermino, Barco, el hermino? ¿A qué coste? ¿Estoy pagando el hermino? ¿No vas a la cuenta de Colombia a pagar? No, no es que tiene la creencia. ¿No le creo? ¡Amarillo, salen fuera! ¡Una stopping! ¡Gracias! ¡Dale, Lee! ¡Muy bien, Alianza! ¿Cómo están? ¡Bien, bien, bien! ¡No conocimos! ¡Con ella, Lee! ¡Con ella, Lee! ¡Jorge! ¡Muy bien, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Rosario! ¡Argadio, traí tu inversión! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vito! Vito! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, porque a veces no coge las dos. Hoy nos quisimos para los malos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Apoya la Laura! ¡Daconeta! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice con esa actitud? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Alex! ¡Métale! 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 ¡Mét ¡Tiro mal negra! ¡Váyate! ¡Váyate! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Más malas! ¿Estás pesado? ¡Gracias! 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 No, pero... ... ... ¡Gracias! Rincón diciendo eso... ¡Están muy bravos! ¡R building! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!